Una modificación similar se realiza en el cocimiento del pan o de las patatas. También los seres humanos digieren mejor el almidón expandido. La mejor expansión de almidón se obtiene mediante el proceso de extrusión. Esta moderna tecnología usa el efecto combinado de temperatura, presión, humedad y expansión. El proceso de extrusión se puede dividir en dos fases. La fase de preacondicionamiento tiene lugar en la mezcladora colocada justo antes de la máquina de extrusión. Aquí, mediante inyección de vapor, se eleva la temperatura y la humedad de la mezcla a niveles óptimos, para su posterior tratamiento en la extrusionadora. Por lo general, se añade 15 a 20% de humedad. La temperatura en la mezcladora es de 80 grados. Por otra parte, la masa alimenticia es mezclada y convertida en una pasta homogénea, lista para su extrusión. Los cambios del almidón en esta fase se pueden comparar perfectamente a los cambios que sufre la masa del pan durante el amasado. En la extrusionadora, la mezcla sufre diversos tratamientos consecutivos. La pieza fundamental de la extrusionadora es el tornillo que hace avanzar la masa. En un principio, la masa es transportada, mezclada y amasada. A medida que la masa pasa a través del tornillo, experimenta una mayor presión y temperatura. El aumento de presión se debe a que la ranura en el tornillo se hace cada vez más estrecha. Los cambios en la masa durante el proceso de extrusión se pueden comparar perfectamente con los cambios experimentados durante el horneado del pan. Al final del tornillo hay una matriz, una resistente plancha de metal con varios agujeros, a través de los cuales la masa caliente es prensada. Las dimensiones y la forma de estos agujeros determinan también las dimensiones y la forma del producto final. Detrás de la matriz, una cuchilla giratoria corta los hilos de producto a la medida correspondiente. Debido a la repentina baja de presión en el producto empujado a través de la matriz, se origina una expansión mediante la cual los granos aumentan hasta cuatro veces su volumen y el granulado extruido, ligero y fácilmente digestible, está listo para el consumo. Estos granulados extruidos son ricos en vitaminas y contienen también oligoelementos, aminoácidos, ácidos grasos esenciales y otros neutracéuticos favorables para la salud de las palomas. Algunos de los neutracéuticos más interesantes que también están presentes en los granulados extruidos son los fructoóligos acáridos, florastímulo. Se trata de azúcares especiales que solamente pueden ser utilizados por los lactobacilos que favorecen la salud, que se encargan de lograr una buena flora intestinal y que repelen las bacterias responsables de las enfermedades, por lo que no hay ninguna posibilidad de que ocurran trastornos intestinales. En la práctica hemos probado la acción del prebiótico. En nuestra investigación infectamos de manera artificial unas 30 palomas con salmonella. La mitad de estas palomas recibió el prebiótico florastímul a través de los alimentos. El otro grupo recibió el mismo alimento sin prebiótico. Pudimos determinar claramente que aquellas palomas que recibieron florastímul a través de la alimentación se enfermaron menos y se recuperaron más rápidamente que el grupo de control que no recibió el prebiótico. La alimentación es muy importante, también para la crianza de palomas ornamentales. Es necesario dar alimentos variados y diversificados. Aquí también se deben administrar las vitaminas y minerales necesarios, especialmente en el otoño, que con más cambios climáticos influye mucho más en el aspecto exterior de las palomas. Mucha atención. Debido al uso de determinados cereales o semillas, se puede influir en la coloración y también en la calidad de las plumas. La pigmentación y la calidad del plumaje son algunos de los puntos importantes que tienen en cuenta nuestros científicos nutricionistas. Las mezclas Plus han sido especialmente desarrolladas para lograr una óptima calidad de plumaje y un aspecto óptimo en las palomas ornamentales. Un Show Plus con maíz y un Show Plus sin maíz. De tal manera que el criador de las palomas ornamentales pueda elegir por sí mismo, de acuerdo con el tipo de paloma ornamental, si desea una pigmentación más acentuada o no. El maíz es rico en seaxantina, es un pigmento natural presente en la alimentación. Para algunas palomas ornamentales que necesitan estos pigmentos, se recomienda el uso de Show Plus IC con maíz. Mientras que en las otras palomas, para las que no se desea que este pigmento esté presente, se las puede alimentar con Show Plus IC sin maíz. Los granulados extruidos han sido compuestos de tal manera que están presentes todos los elementos para una óptima calidad de plumaje. Seguramente sabrá que las plumas están compuestas en gran medida de proteínas. Proteínas ricas en aminoácidos sulfurosos. Estos aminoácidos sulfurosos que también están claramente presentes en los granulados extruidos. Metionina y cistina. Además, estos granulados son muy ricos en otras fuentes sulfurosas bien disponibles, como por ejemplo el MSM o metilsulfonilmetano. Una simple mezcla de guisantes, cebada, trigo, maíz, etc. es efectivamente también un alimento y determina, de acuerdo con lo que el aficionado desee, el valor nutritivo y también el precio. Cuando se utiliza una mezcla de cereales, las palomas solamente van a picotear lo mejor. Así pueden engordar demasiado. Aquí tienes mixturas versela. ¿Casualidad? No, hace ya muchos años que las alimento bien. Cuando tenemos una mezcla que no siempre tiene la misma composición y que siempre cambia, al final no sabemos con qué estamos alimentando a las palomas. Con versela el haga no tengo este problema. ¿Tiene alguna importancia en la calidad de vuelo de sus palomas? Si quieres participar en competiciones internacionales, sí, absolutamente. Te digo, cuando las alimento le doy tantos gramos a estas palomas y tantos gramos a ellas trabajan o voltean y es muy importante. ¿Es realmente tan exacto? Sí, el seguimiento se realiza a pie juntillas. Durante varias semanas, meses, les administré esta alimentación. En aquella época usaba Show Plus sin maíz. Por diversas circunstancias me quedé un par de semanas sin esta alimentación. Mi experiencia es que la condición física de mis palomas disminuyó enormemente. Esto ocurrió durante la temporada de exposiciones, digamos octubre y noviembre. Rápidamente volví a retomar la alimentación Show Plus y la condición de las palomas mejoró rápidamente. Ya en el mes de enero, mis palomas estaban nuevamente en perfectas condiciones. Kun, ¿lo puedes ver en tus palomas? ¿Las palomas lo pueden indicar? ¿Este cambio es posible observarlo? La condición física general es mucho mejor. Cuando las coges en la mano, palpas la masa muscular. El plumaje es más suave, por lo menos en mi caso. En las palomas de colores hay más brillo. Estoy realmente satisfecho. Doctor Verkain, es cierto, como leemos en el prospecto de las mezclas Plus, que al administrar estos alimentos se puede aumentar la inmunidad de las palomas. Efectivamente, en los últimos años se han realizado bastantes estudios acerca de la influencia de la alimentación en la inmunidad. Se han logrado muchos adelantos y los hemos aplicado en el desarrollo del IC, concepto de inmunidad. Hemos aplicado la mayor cantidad posible de nutracéuticos que juegan un papel en la inmunidad a través de los granulados extruidos. En primer lugar, hemos incorporado altos índices de exantofilos a través de los granulados extruidos. Son, entre otros, luteínas y carotenoides los que juegan un papel importante en la formación de anticuerpos y que ofrecen protección a los animales en contra de las enfermedades. Finalmente, las vitaminas. Se trata de componentes nutricionales indispensables y que se pueden dividir en dos grupos. Las vitaminas solubles en agua, al alcanzar el índice de saturación, ya no son absorbidas por el organismo e inmediatamente excretadas. Las vitaminas solubles en grasa, por el contrario, son almacenadas en el organismo y pueden ser utilizadas como reserva. La crianza de calidad depende al 100% del sistema de cría. Al juntar al macho y a la hembra, se determinan los genes del producto final. Cada criador va a tratar de enriquecer su especie con sangre novia.